Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No te encuentro uno ni reina, ni nadie quien me completa, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino me enseñó que mi destino será robar y robar. Y después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No te encuentro uno ni reina, ni nadie quien me completa, pero sigo siendo el rey. No te encuentro uno ni reina.